¡Aplausos! 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 ¡Eоже sinn-enlo que es laundin ! ¡Aplausos! Y cuando pas a mi cuna se ve ya si la ruta va cantando mi canción ¡No, Vito, no! ¡Vito, espérate! Vito después de la campeona La ventana se abre, en dulce respuesta mi suave requiero, que el viento lleva en volandas, subiendo barandas en pos de un anhelo, mientras abajo en la calle canciones de ronda suben hasta el cielo. La ventana se abre, en dulce respuesta mi suave requiero, que el viento lleva en volandas, subiendo barandas en pos de un anhelo, mientras abajo en la calle canciones de ronda suben hasta el cielo.